Es una de las mejores opciones que uno puede tener para poder desarrollarse íntegramente. Yo te puedo mostrar, con la magia de mi alfombra vamos a volar. ¿Por qué teatro? El teatro abarca muchas áreas en las cuales uno puede desarrollar no solo el ámbito corporal, sino el de expresión. Siempre me llamó la atención lo que es la actuación. Eso porque es algo que me llena, me apasiona, me gusta muchísimo. Requiere disciplina, requiere trabajo, requiere experiencia además para poder plasmar el arte como querés y no solo como pasa en tu cabeza. Sí, sin duda fue un apoyo del que menos me esperaba. Sí, de hecho hasta yo misma me rechazaba. Que muchas personas te digan no es posible. Normalmente me gusta hacer los personajes cómicos. Los artistas son las únicas personas que escriben la historia. No escribe ni un político, no escribe solamente los artistas. El teatro me ha enseñado a que uno debe aprovechar cada una de las oportunidades que tiene. Como también se puede vivir haciendo zapatos, no se trata de qué carrera es la que te genera ingresos, sino cómo lo haces. Eso es algo muy importante. Si tú eres bueno en algo y sabes administrarlo, sabes cómo hacer las cosas, te va a ir súper bien. Tuve que besar a una chica como 50, 70 veces más o menos porque teníamos que ensayar para la presentación y uno tiene que practicar incluso eso. Y me mataba de risa. Yo solo paraba riendo al momento de darle un beso a mi compañera y bueno, es algo gracioso que me pasó dentro del teatro. Así que.